Venga, ejercicio 3, un poquito más difícil Nuevo Python File Lo que hace es cambiar a asterisco Las vocales Venga, ingresa una frase y convierte el primer carácter de cada palabra mayúscula Y reemplaza todas las vocales con un asterisco Frase, input, introduce una frase Y aquí ponemos un strip para que quita espacio delante y detrás ¿Vale? Frase, primera, mayúscula Igual a, llamo la función, título Que hace eso ¿Vale? Si quiero comprobar, quiero decir mucho de comprobar Print, frase, primera Y alguna cosita la compruebo, otra cosita la compruebo Paso Hola Hola, amigo mío Ah Primera, mayúscula Ahora Me equivoco, pues lo corrijo Y sigo para adelante Hola, amigo mío Perfecto Y ahora Reemplaza las vocales por asterisco ¿Vale? Declaro una variable que se llame vocales Que tiene todas las vocales Y ahora viene lo nuevo Frase Asterisco Igual a Pon, pon Aquí es donde os vaya a quedar patidifusos Join Atención Join Asterisco If letra In vocales Es Letra For letra In Frase Primera Mayúscula Vamos Podemos interpretar esto Medio que Une Todas las letras Une a la cadena vacía Va uniendo Asterisco Si la letra está en vocales Si no la letra Para cada letra En la primera ¿Vale? Y ya está Print Frase Modificada Llave Frase Asterisco Vamos Hola Amigo Mío Falta la S Lo más normal del mundo Hola Amigo Mío Hola Amigo Mío Y aquí La modificada Pero Fijaros bien Que no está bien Porque aquí hay una vocal Con tilde Que no cambia Habría que poner también La Pero bueno Lo voy a decir ¿Va con esto? Yo también Ya me he aprendido Lo nuevo Es Lo que he dicho Os voy a dejar El código entero Al final del vídeo Para que lo veáis ¿Vale? Y esto Que no lo vais a ver Vaya a decir ¿Dónde está esto? Ahí Lo dejo Dos o tres segundos Para que podáis parar Venga Vaya a decir Vaya a decir Vaya a decir ¡Gracias!